Música La veo en los pines, siempre nos cortamos las miradas en el bar Hacer rituales pa' que vuelvas con ella como si estuviéramos en mis tomados Cierro tan solo mirando en la luna llena, en ti no paro de pensar Y como llegamos te encuentro no sé, me puedo ir pa' miedo, lo siento joder Pero si te da mi importan la mierda, ya ni siquiera te busco de cerca A ver, teniendo tu presencia cerca, acá el trono de escribirte letras Te dedico un disco entero pa' ti, mami así no me olvidas pa' Aún tengo en la mente tu curva de rally, búscame, me encuentras en la calle A ver, teniendo mi importan la mierda, ya ni siquiera te busco de cerca A ver, teniendo tu presencia cerca, acá el trono de escribirte letras Te dedico un disco entero pa' ti, mami así no me olvidas pa' Aún tengo en la mente tu curva de rally, búscame, me encuentras en la calle Te vas buscando otro igual que yo, pero no lo encuentro, no, 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 no A veces suitea, facho, por favor, esa es mi nombre, me da de vos Esas dos veces no soy yo, tengo que cambiar cosas de mi interior Aún me he borrado tu huella de la iPhone, aún me he quitado la foto de la Iclown Y tantas cosas que perdí las cuentas No lloras más, asumí las penas Las penas están asumidas, por fin ya cerré todas estas heridas Básando los míos, estamos en gran vía, búscame, me encuentras en la calle Pero si te va, me importa una mierda, ya ni siquiera te busco de cerca A ver, teniendo tu presencia cerca, acá el trono de escribirte letras Te dedico un disco entero pa' ti, mami así no me olvidas pa' Aún tengo en la mente tu curva de rally, búscame, me encuentras en la calle Búscame, me encuentras en la calle, búscame, me encuentras en la calle, búscame, me encuentras en la calle Búscame, me encuentras en la calle, búscame, me encuentras en la calle, búscame, me encuentras en la calle, debajo de la calle